Hola, Dr. Mark, el Dr. Las Venas. Quiero felicitar a todas las mujeres latinas de éxito y estoy tan orgulloso de estar aquí para felicitarlas a estas mujeres que aman a la comunidad hispana como nosotros en Mark Medical Care. Sigue mostrando el amor con nuestra comunidad en todo que ustedes hacen y sigue mostrando que las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Gracias. Gracias.